¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo jueves de Brock Easy Lo estuvieron pidiendo demasiado y este tema se llama Eternidad Así que comencemos con este vídeo Llenar más una brisa que el viento, duele más el silencio que agravios Pesa más la conciencia que el tiempo, dicen más los besos que los labios No culpo al que no ve poesía, le temo al que al verla no siente Prefiero una lágrima fría a cuencas Guau, dele más el silencio que agravios, que insultos Es que realmente la poesía la sentís al principio Es algo como que no entendés, te cuesta Pero después cuando uno, no sé, es como que te vas enamorando cada vez más Es una locura chicos Que lo eterno es injuria, si nadie otorga un minuto al reloj Y quien protege al paraguas de la lluvia, si nadie alumbra la sombra del sol Solo soy huesos y piel en que sucio motel debe haber los manuales de Dios Y la vida es tener que aprender a firmar un papel que al nacer lleva escrito un adiós Si quieres la flor por su tacto, no ignores la espina ni el fruto Resumen amor en dos actos, vestirse Si la quieres, no ignores las cosas malas que tiene Brock, te amo Que inventen una red social para que se haga viral, volver a cruzar miradas Es que es tan cierto, o sea, hoy en día estamos todo el tiempo así con el celular Y no nos fijamos alrededor, ¿no? Por ejemplo, salimos con amigos y están todos con el celular, literalmente Y no disfrutamos de esos tiempos con ellos Todo por estar con el celular Se escapó de la lámpara el genio Por el miedo que impuso el Estado Y ahora lleva a un negocio pequeño Barrendero de un sueño oxidado Pero el fuego no puede ser hielo Ni el sexo tampoco un pecado La paloma solo entiende el cielo No el mensaje de paz de un soldado El humano es aquel animal que habla de libertad En una sociedad enjaulada Guau Ese miedo, ¿no? Que tenemos los humanos Por lo que la sociedad diga Y por eso no hacemos determinadas cosas No sé, para dar un ejemplo así rápido Por ejemplo, ser youtuber Es como que la sociedad lo ve Que pérdida de tiempo Que son esos pendejitos Que están con una cámara al pedo Y graban cualquier boludez Y realmente A la hora, al momento de decir Soy youtuber O hago videos en Youtube Bueno, sí O videos en internet En Youtube Lo que quieran decirles Es como que te miran raro Porque Es como que esa plataforma hoy en día No se ve tan bien Pero cada uno tiene toda la libertad Y todo el derecho De hacer lo que quiere Pero realmente es como que Vivimos enjaulados En lo que la sociedad Nos dice Nos dice En el bien y en el mal Es tratar de encontrar la moral Cuando está camuflada No se pueden ver lunas brillantes Sino partes de la oscuridad Que infinito se torne a un instante Y que efímera es la eternidad Ay, no Brock No te vayas Que puedo decir de este tema Realmente es increíble Creo que fue súper claro Ese toque blanco y negro Es espectacular Me ha encantado Demasiado Esa melodía Es Ese piano Chicos Les juro que me encanta el piano Lo amo Al igual que Brock Obviamente Arre Es que Realmente ya No sé qué decir Porque Brock Nos sorprende Me sorprende Cada día Con esos temas Tan Espectaculares Y Solamente Voy a decir Que Que no nos Encerremos Que No importa lo que la sociedad diga Si a vos te gusta Vos sos feliz Hacelo Y Disfrutemos más tiempo Con Con esas personas No estemos todo el tiempo Con la cabeza agachada Y Disfrutemos del paisaje No No tenemos nada que decir Nosotros nos volvemos a encontrar En un próximo jueves De Brock No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye Bye